Desde principio de año que el Señor nos está dando palabras cada domingo de cómo fortalecernos en Dios Cuando usted se fortalece en Dios cuando usted se fortalece en Dios la vida se le vuelve como más fácil ¿Cómo se nota cuando alguien está fuerte o no? Ah no, yo tengo mi Biblia Yo tengo, este, no sé, uso corbata ¿Cómo se nota la fortaleza? Cuando viene la lucha y la prueba se nota la fortaleza de alguien la firmeza de alguien el tipo de raíces que tiene alguien se percibe cuando vienen conflictos o cuando vienen problemas Quiero decirle que cuando usted está fortalecido en Dios la vida se le vuelve como más fácil porque muchas cosas que a mucha gente le inquietan a usted no, porque usted está fortalecido Los cristianos que están fortalecidos son cuatro por cuatro son todo terreno y por ahí le dicen ¡Uy! ¿Vieron la tormenta? Yo no le tengo miedo a las tormentas y le paso por encima pero eso no es bíblico La Biblia dice cuando pases por las aguas cuando pases por los ríos no te anegarás ni cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¿Sabe una cosa? Somos cuatro por cuatro no importa si pasamos por el fuego por la llama por lo que sea Los cristianos fortalecidos aprendemos a estar sólidos y fuertes en el nombre de Jesucristo de Nazaret Entonces estuvimos aprendiendo cuáles son las cosas que nos hacen fuerte Hablamos de la oración ¿Se acuerdan? El último domingo hablamos de la oración que es perseverante y la oración prolongada que no es cuestión de mandarle whatsapp a Dios sino de tiempo en serio de rodillas con Dios Hablamos de que lo que nos fortalece es la oración de encuentro con Dios ¿Se acuerdan de esa palabra? Que estamos en oración y eso es válido y Dios escucha pero la más poderosa es cuando nos quedamos hasta que tenemos un encuentro con Él y Él nos visita en nuestra habitación o en el tabernáculo donde estemos orando Después hablamos de la oración en el espíritu de orar en lenguas y vimos que esa es la manera de liberar el poder de la oración ¿Sabe qué? Lo que aprendimos ahí fue que nosotros tenemos a Dios en nosotros los que somos hijos de Dios quiere decir que en nosotros está concentrado todo el poder de Dios el poder que creó el universo adentro de una persona ¿Y cómo hacemos que salga? Mediante la oración pero en la oración natural nuestra tenemos los límites de una fe de nuestra fe entonces si mi fe es así chiquitita va a salir yo soy como una como un dique gigante que tiene toda esa potencia y estamos abriendo una canillita chiquitita así que sale agua como para mate ¿Vio cómo salen esos termos de las estaciones de servicio para cargar el termo con agua? Sale el lito de agua y nuestra oración va a estar limitada por los límites de la fe otras veces por nuestra capacidad de razonamiento y por ahí hay poder para pedir algo tremendo y uno dice no, no le voy a pedir eso a Dios porque tu mente te indica que no podés pedirle semejante cosa a Dios entonces para liberarse de eso Dios nos dio lenguaje espiritual para que nosotros cuando nos ponemos a orar en lenguas Dios ora sin limitaciones y usted está orando cosas que no entiende pero usted está pidiendo de acuerdo a Dios sin que su mente esté limitando lo que usted ora ¿se acuerda que hablamos de eso? entonces aprender distintos tipos de oración son las que este nos permiten ser fortalecidos con poder y alcanzar todos los recursos del cielo para ser fuertes también aprendimos que es importante la palabra de Dios ¿si o no? la palabra de Dios te hace fuerte porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma el Señor dice así como la lluvia cae del cielo riega la tierra y no vuelve al cielo hasta que no hace su obra de germinar la tierra así es mi palabra que no vuelve hasta que no haya hecho aquello para lo cual fue enviada la palabra tiene poder en sí misma entonces cuando Dios le dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados no te está informando eso de paso te lo hace saber pero esa palabra tiene poder para que una persona sea sanada si Dios dice tú y tu casa serán salvos Dios va a tocar tu familia y ellos van a ser todos salvos porque hay poder en la palabra para hacerlo ahora para poder capturar los recursos del cielo y para poder fortalecernos con la palabra entendemos que la palabra tiene que ser leída y tiene que ser aprendida hay que leer la Biblia hay que leer la palabra ¿saben? yo creo que la iglesia sigue leyendo mucho la Biblia pero cada vez más cortito se nos instaló algo que es la cultura de lo instantáneo yo le diría que nosotros ahora nuestras comunicaciones tienen cultura Whatsapp ¿te gustaría salir esta noche a comer una pizza con los amigos que vamos? ping y esa es toda la respuesta y siquiera que bueno que me invitaste no, no ping estamos simplificando las cosas el problema es cuando la iglesia empieza a usar Whatsapp con el cielo Señor ayúdame en este día que necesito que me ayude porque tengo un tema que arreglar y listo se va ya oré oré por esto Whatsapp mandaste el tema es que la inquietud de Dios no es si cumpliste o no con una oración lo que Dios quiere es relación y las relaciones sean espirituales o sean humanas requieren tiempo los amigos de Facebook son una falsedad no son amigos son contactos se maltrata la palabra amigo una amistad requiere tiempo ¿sabe qué clase de tiempo? cosas muy difíciles para este tiempo sentarse frente a frente en una mesa sin el celular ahí arriba la oración la relación con Dios requiere tiempo la lectura de la palabra requiere tiempo está perfecto que te haga un devocional cada día pero que bueno si nos tomamos aunque sea uno o dos veces a la semana un rato Biblia algo para anotar mate y tiempo con él Dios tiene tanto para hablarte los cristianos sin Biblia son cristianos flacos los cristianos fortalecidos tiene su ratito con la Biblia con la palabra ah yo la tengo en el celular sentate y ponelo acá adelante y poné modo avión yo le llamaría modo cielo porque ¿sabes cómo leen la Biblia si no no? el Señor dijo tengo algo importante que les cambiará la vida uy mirá y yo vendré y vendré al volvore y los llevaré a reinar conmigo y ah mirá me llegó lo que yo estaba esperando modo cielo o modo vuelo o modo avión y usted va a trabajar tranquilo ¿sabe una cosa? necesitamos conectarnos con el cielo la Biblia tiene que ser leída y tiene que ser aprendida estudiela estudiela la palabra también tiene que ser puesta en práctica no es solo conocerla para dar clases cuando usted lee la palabra lo que usted tiene que hacer es aprenderla capturarla y necesita también vivirla ¿qué significa esto? ¿qué dice la Biblia sobre los enemigos? que hay que amarlos ah y vos los amás claro que sí amo a todos y a tal no ese no me hables no 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 es que para cumplir la palabra tenés que tomar una decisión que te cuesta y eso te hace fuerte porque no es tu carácter o tu emoción la que te domina sino la palabra que está dominando y estás teniendo otra clase de fortaleza ¿se entiende o no? entonces ahora la espada también nos hace fuerte la palabra nos hace fuerte cuando usamos la espada pero para usar la espada ¿qué es la espada? ¿qué es usar la palabra como espada? es la palabra declarada entonces usted va caminando por un lugar y está por el campo lejos de su vehículo de su casa va yendo y empiezan a caer rayos por todos lados y ¡ay! ¿qué hago Señor? tengo miedo ayúdame que no me caiga un rayo Señor caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará usted saca la espada y corta todo plan del diablo de que a usted le pase algo pero el tema es que para hacerlo usted tiene que memorizar la palabra usted tiene que aprender a tomarse tiempo para memorizar la palabra y otra vez estoy en contra de la cultura actual ahora no memorizamos nada los que son del siglo pasado somos del siglo pasado no los milenials sino los del siglo pasado en la escuela teníamos que aprendernos las fechas en que nacieron y murieron nuestros próceres la gente no memoriza más nada yo no sé cómo serán nuestras generaciones si no aprenden a memorizar en este tiempo y a meterse en esto pero los cristianos sabemos que necesitamos tener la palabra preparada usted dice yo sé que Dios me decimos a fin de mi familia y por ahí se arma un lío en la casa y se pelea este con este y usted va a orar y va a declarar y ¿qué dice? y qué dice la Biblia para leerles usted necesita tener la palabra dentro suyo tómese tiempo para eso hace falta disciplina hoy vamos a hablar de cultura disciplina decir bueno yo me voy a estudiar un versículo por día y la mamá del joven va a decir este que se va a estudiar está todo el día con el celular mire agarre la Biblia busque un buen versículo que necesite aprender capture la pantalla y después lo pone como fondo de pantalla abre la Biblia está el versículo ahí imagínese si cada uno aprende repite el versículo que está ahí cada vez que recibe un whatsapp voy a tener la iglesia lleno de doctores en teología se imagina 250 whatsapp por día se aprenden mirá de la Biblia al apocalipsis va a aprender en hebreo yo le digo le va a sobrar tiempo y todo pero hay que conocerla estoy hablando de ser fortalecido me dice amén hay una de las cosas que nos hace poderosos y nos mantiene fuertes en Dios y que no tenemos que perder jamás que es el poder de reunirnos en la casa de Dios sabe que Hebreos 10 dice y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que este día se acerca ahora en la versión palabra de Dios para todos le leo el mismo versículo este suena tirón de oreja pero lo tengo que leer está en la palabra dice algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien ¿cómo? voy de vuelta algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que ese día se acerca ¿qué día? el día en que el Señor está viniendo de nuevo a la tierra cada vez está más cerca mire lo que pasa a su alrededor y se da cuenta que un día de esto nos vamos a levantar y el Señor va a estar recogiendo el cielo y nos va a llevar con Él en un abrir y cerrar de ojos y dice cuando ven que ese día se acerca te está diciendo no falten a los cultos ¿sabe una cosa? seguramente usted ya fue al servicio de la mañana o va a ir a la noche y los felicito por eso pero algunos nunca pero nunca y si usted nunca fue a una iglesia y está viendo este programa siempre quiero decirle que usted va a crecer mucho más sólidamente si entra a un lugar donde Dios se mueve donde está la presencia de Dios y usted comienza a afirmarse en ese lugar pero le invitamos a que usted se afirme y se establezca pero si usted es una de esas personas que caminaba con Dios y se despegó del cuerpo de Cristo yo quiero animarle a que usted vuelva y empiece a vivir desde adentro dice consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿sabe? cuando uno se mueve en la atmósfera de no la iglesia como templo la iglesia es la gente por eso dice consideremos unos a otros según una cosa lo que usted necesita para que Dios se mueva acá no son las luces no son el equipo tal vez ni siquiera el pastor que te ha parado acá usted necesita el que está al lado porque Dios dice donde dos o más están congregados en mi nombre allí estoy Dios dice el Señor escuche dice valoralo al de al lado como importante hay gente que dice no yo no me aleje de Dios me aleje de la iglesia no estoy yendo hey la iglesia no es el templo la iglesia la gente el grupo es el cuerpo de Cristo te alejaste del cuerpo de Cristo te alejaste del Señor ahora dice como algunos tienen por costumbre el problema no es que faltaste porque justo se te rompió el auto y no llegaste a tiempo y decidiste no venir estoy hablando del que tiene la palabra costumbre di acostumbre por favor dice y cuánto y tanto más cuando ves que este día se acerca congregarse es algo que el Señor ama que la gente se junte busqué la palabra original congregarse y habla de reunirse pero también habla de colección completa dice la palabra original significa colección completa ¿sabe qué quiere decir? que aunque la iglesia esté llena si vos no estás no está completa la colección Dios lo quiere a todos bueno pero a mí ni se dan cuenta si estoy o no estoy Dios sabe cuando uno de sus hijos no está sentado a la mesa y esa palabra deriva de otra epizunago que significa recoger es decir amontonar sobre el mismo lugar el plan de Dios es amontonarnos para venir y reunirse con nosotros allí significa juntar y significa agolpar me encanta lo que eso significa ahora cuando la gente de Dios se reúne ese es el momento y el lugar en que podemos traer el cielo a la tierra usted puede pedirle cosas a Dios en su casa sin nunca estar reunido con la gente de Dios por lo menos en una célula cuando usted está reunido con Dios la palabra nos muestra que uno puede traer el cielo a la tierra escuche dice el Señor otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa diga cualquier cosa o sea todo les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos no quiere decir que Dios sea una iglesia grande o enorme puede ser una célula en la iglesia pequeña una iglesia mediana una iglesia gigantesca cuando estamos reunidos Él está ahí pero dese cuenta de algo cuando Dios dice donde están reunidos en mi nombre allí estoy yo quiero decirle algo cuando usted viene a la iglesia o usted va a su iglesia no viene solamente a estar y a relacionarse con la gente de Dios sino que es una reunión con Él Él me va a oír Él me va a bendecir en mi pieza en mi casa y hasta puedo sentir su presencia pero Él está cuando se reúnen dos o más quiero decirles que venir a la iglesia es vengo a encontrarme con mi Dios pero no oras todos los días claro que sí sentir su presencia claro que sí pero Él está en forma especial cuando hay gente que se reúne en su nombre sea aquí sea en la plaza sea en el estadio o cuando vayamos al portal donde nos juntamos ese es el lugar donde Dios se mueve donde Dios se presenta donde estamos cuando uno está en la casa de Dios o en la casa de oración o en el lugar donde nos reunimos los hijos de Dios ese es el único lugar en el que podemos traer rompimientos aquí hay mucha gente que necesita rompimientos y hay también demasiado años peleando con la enfermedad que sí que se le baja de una y se sale de una y le cae la otra otros necesitan rompimientos familiares este se arregló con este pero se peleó el otro y este vino acá y este se separó y aquello dice pero oré y Dios me respondió pues se me complicó por el otro lado lo que usted necesita es un rompimiento hay gente que necesita rompimientos en sus negocios y ahí van y ahí van y ahí van y no despega nunca traiga un rompimiento clame a Dios cuando estamos reunidos en su nombre hay poder para rompimiento le muestro por la palabra en Hechos capítulo 29 vemos como 4.29 vemos como se destapa y se suelta el poder del rompimiento ellos se juntan con una oración direccionada quiero decirle cuando nos juntamos acá y todos nos ponemos de acuerdo decimos en el nombre de Jesús declaramos rompimiento contra las deudas le aseguro que viene un rompimiento contra las deudas declaramos rompimiento contra las enfermedades viene rompimiento contra las enfermedades y ellos oran Señor nos están amenazando nos están así que concédenos que prediquemos con de nuevo tu palabra mientras extiendes tu mano para que hagan señales y maravillas y que se yo cuando ellos oraron así hubo señales quiero decirle que en la oración congregacional Dios muestra señales fuertes así como en el templo de Salomón oraron y se llenó el lugar de la gloria de Dios que parecía humo ellos estaban orando y dice cuando terminaron de orar el lugar en que estaban congregados tembló estaban congregados y el lugar tembló Dios manifiesta y se muestra vas a tener evidencia de que Dios trae rompimiento cuando traemos rompimiento desde aquí vale la pena estar en la casa de Dios para ver ese rompimiento me dice amen amen y dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo no está hablando de Pentecostés ellos ya eran cristianos estaban reunidos en otro lado pero todos fueron llenos del Espíritu Santo viene rompimiento en la congregación porque Dios agarra a la gente de él y la llena de su Espíritu y el que ora solito en su casa no tiene y Dios lo va a visitar y si es cristiano tiene el Espíritu Santo adentro pero todas las veces que habla de llenura lo hace cuando están unidos reunidos y congregados quiero decirle que Dios va a traer poder de rompimiento sobre usted y lo va a llenar de poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y escuche y hablaban con denuedo la palabra de Dios ¿sabe por qué viene rompimiento? porque los que se congregan hablan diferente de los que no se congregan los que se congregan tienen otra forma de hablar tienen otra firmeza otra autoridad otra certeza hablan de una manera que el diablo no puede resistir el que está solo habla siempre en tiempos condicionales y podría yo creo que Dios lo haría yo creo que si ora mi tía que vende sandía todo condicionales pero ellos hablaban con denuedo porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo ¿sabe una cosa? no deje de plantarse en la iglesia porque su cara cambia su lenguaje cambia su postura cambia su actitud cambia dice y la multitud de los que habían creído o sea los que estaban reunidos no eran pocos eran muchos dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma ¿sabe una cosa? cuando usted se congrega Dios trae rompimiento porque estamos en unidad es más la evangelización de tus seres queridos de tus amigos y de esos que son duros en tu casa no se quieren convertir depende de que estés en la casa de Dios porque somos uno y la palabra dice que sean uno para que el mundo crea pero cuando estamos desparramados no pasa lo mismo así que le animo a usted aquí y le animo a usted allá que usted sea fiel a su iglesia se congregue se establezca y si nunca fue una iglesia Dios lo va a guiar a un lugar donde Dios se mueva se manifieste y establezca su presencia y se predique sanamente lo que la Biblia dice sin agregarle cosas humanas y usted va a ver poder de Dios sobre usted y por último dice y ninguno tenía necesidad y no había entre ellos ningún necesitado porque ellos recibieron una generosidad de Dios y vendían sus cosas y las compartían eso me dijo es más amplio cuando alguien se congrega no están necesitados ¿sabes por qué? porque nos contenemos unos a otros nos animamos en la relación el mundo está lleno de gente que está rodeado de multitudes en su casa en su trabajo y en todas partes pero se sienten solos los que tienen familia de Dios jamás se sienten solos aunque vivan en el medio de una isla porque nos contenemos unos a los otros y estamos sintiendo que Dios está en medio nuestro Señor yo bendigo a los que están conectados ahora y declaro que les vas a dar sabiduría para encontrar el lugar donde se van a congregar Señor les vas a traer gracia y carácter si ellos por alguna herida dejaron de congregarse y Dios los está llamando reciba esta voz como venida del cielo Dios te está llamando Dios te quiere abrazar a través del brazo de otro cristiano del abrazo de alguien que esté contigo yo declaro tu vida está a punto de cambiar no es casualidad que estuviste en esto toma la decisión ahora mismo Señor yo declaro yo declaro ahora fuerzas Señor aquellos que se conectan de otra manera aquellos que estaban tenían la costumbre de no afirmarse aquí yo declaro Dios mío en el nombre de Jesús que viene una gracia extraordinaria del cielo sobre cada uno Señor para echar raíces y para empezar un tiempo de vínculo y de interacción con cristianos Señor yo declaro que la unción relacional que hay en la iglesia nos abraza nos envuelve todos los días en cada culto muchos reciben una palabra de Dios no en la prédica sino en el saludo que le da una hermana muchos de los que están aquí reciben un abrazo de Dios de alguien que simplemente le soltó el amor de Dios y lo abrazó usted y usted sintió que Dios lo estaba haciendo somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo yo quiero activar sobre usted una unción de rompimiento yo quiero activar sobre usted una unción que le dé fuerzas nuevas hay cosas que no les dije porque ya no llegaba con la transmisión pero quiero decirle que usted va a ver como va a sentir una atmósfera de contención por la familia grande de Dios y dice la escritura que en ese mismo momento después de que ellos oraron congregados dice con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección escuche con gran poder con gran poder quiero decirle que los que se congregan van a empezar a experimentar gran poder porque cuando tiembla el lugar donde estás por la gloria de Dios y sos lleno del Espíritu Santo vas a empezar a ver manifestaciones de poder sobre tu vida y este último es muy fuerte dice y abundancia abundante gracia era sobre todos ellos abundante gracia era sobre todos ellos ¿sabes que es eso? favor de Dios el que está metido en la familia vive bajo el favor de Dios abundante gracia el que no siente luchas que los demás no sienten como le dijeron a Josué cuando le hablaron de que camine de acuerdo a la palabra entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en el culto de la mañana yo estaba ministrando esta unción del favor de Dios y el Señor me habló algo que tuve que parar la oración y declararlo el Señor me dijo cuando ores para que empiece a activarse el favor de Dios en cada uno van a ver el Señor me dijo un cambio de dirección del viento ¿qué es eso? que muchos van peleando con el viento en contra van navegando apenas contra la corriente se esfuerzan se cansan se agotan tratan de hacer unas cosas y les salen mal emprenden tres y una le sale bien y las otras quedan en el camino van peleando para lograr ¿sabes una cosa? pero ese cristiano sí y va al cielo sí pero tiene vientos contrarios todo el tiempo y Dios me dijo hoy cuando hablábamos de orar por la administración del favor de Dios que el Señor hace un cambio completo 180 grados y el viento que era de frente va a dejar de soplar y va a empezar a soplarte un viento a favor ese viento que abre las puertas que derriba los árboles que te quieren frenar o los muros que quieren frenarte ese viento que te empuja y tenés que tratar de pararte porque te lleva más rápido lo que vos pensabas en tus bendiciones en la conquista de tu familia en las conversiones en tu negocio en el ministerio y en lo que se te ocurra el Señor me dice hoy voy a hacer un cambio de vientos en ustedes hoy voy a hacer una transformación completa aleluya voy a orar por una unción de poder voy a orar por una unción de rompimiento cada vez que te pares en la iglesia y clames algo con autoridad vendrá rompimiento el diablo le tiene terror a que te congregues y no faltes le tiene terror a que estés fortalecido en forma permanente porque nada resiste el poder del rompimiento que Dios pone sobre tu vida y en tercer lugar voy a activar la unción del favor de Dios dice que todos estaban bajo esa gracia bajo el favor de Dios y yo quiero que todos en esta casa estén no solamente fuertes sino que vuelen corran con el favor de Dios Señor Jesús hoy tomo la decisión de afirmarme en tu casa de establecerme en tu casa Señor hoy hago un pacto contigo quiero rompimiento quiero poder quiero la gracia sobrenatural porque quiero vivir en el favor de Dios por eso hago pacto voy a ser fiel me voy a congregar pase lo que pase en el nombre de Jesús me voy a congregar 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 me voy a congregar